Hola, buen día. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Un placer. Bueno, Gaby, más por más sigue trabajando, sigue presente, acompañando, obviamente, este programa de asistencias que han impulsado de parte del programa Juventud, acompañando y haciendo acompañamiento, valga la redundancia, del Ejecutivo Puntano, ayudando a quienes más lo necesitan en esta época tan difícil que nos atraviesa a todos, como es la pandemia. Así es, este programa que, bueno, se presentó durante un reporte diario que hace el Comité de Crisis junto al Gobernador, allá por el mes de mayo, con la idea de, bueno, presentar este programa voluntario de asistencia que busca asistir y acompañar a las personas que integran los grupos de riesgo en esta pandemia, que, bueno, como todos saben, son las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y aquellas personas que presentan alguna enfermedad de base. Y, bueno, con la idea de generar una red de voluntarios que puedan asistir en diferentes tareas a estas personas, por ahí en la compra de algún producto de primera necesidad, como puede ser alimentos o medicamentos. Perfecto. También una asistencia telefónica para la realización de algún trámite, asistencias también de tipo profesional, también con modalidad telefónica. Así que, bueno, quisimos abarcar estas tres tareas que consideramos las más, por ahí, necesarias para este tipo de personas que están en grupo de riesgo. Y sí, desde aquel momento a esta parte ha estado funcionando el programa y consideramos volver a recordar la presencia de esta iniciativa que, bueno, que se trabajó en conjunto para que, bueno, la gente sepa que cuenta con esta herramienta para cualquier acompañamiento en este sentido que puedan requerir. Gaby, ¿cuántas personas están trabajando en este sistema de acompañamiento? Mira, ¿cuántos voluntarios? Sí, ¿cuántos voluntarios? Tenemos más de mil y, bueno, en su momento tuvimos que suspender momentáneamente las inscripciones porque la verdad que era destacable la cantidad de gente que se quería ir sumando día tras día, pero, bueno, con la demanda que teníamos y la cantidad de voluntarios podemos cubrir tranquilamente las necesidades, así que consideramos que era importante por ahí suspenderlo hasta nuevo aviso. Y, bueno, en su momento también estaba muy flexibilizado el tema de las actividades, entonces no había tanta demanda y, bueno, consideramos también que ahora, como han aparecido algunas restricciones, la provincia, claro, está un poco más delicada la situación. Dijimos, bueno, vamos a recordar que está este programa para aquellas personas que quieran solicitar alguna asistencia. ¿Este programa, Gabriel, tiene alguna fecha de finalización o por lo pronto está funcionando y seguirá funcionando en tanto si lo necesite? Sí, tal cual, está bueno destacar eso porque se generó, obviamente, por todo este contexto de emergencia sanitaria, pero la idea es mantenerlo para que, bueno, obviamente, también pospandemia, que esperemos que sea pronto, que pase todo esto, también que quede esta herramienta, y que aquellas personas que lo necesiten puedan contar con algún asesoramiento y cubrir alguna necesidad que estén. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra, saliendo un poquito de este tema, de este programa puntual, ¿qué otra actividad están desarrollando y que vale la pena mencionar o que quieras destacar desde ahí, desde la secretaría que tenés a cargo? Bueno, la verdad que del programa hemos estado por ahí orientando las actividades nuestras a la modalidad virtual, porque, bueno, desde el programa Juventud siempre las actividades han sido muy territoriales, de convocar a muchos jóvenes, y, bueno, obviamente por esta situación se nos ha impedido esta modalidad, y, bueno, tuvimos que reorientar todo y llevar todo a la virtualidad, y hemos estado con algunas charlas de capacitación, algunos espacios de expresión, de entretenimiento también para las juventudes, y, bueno, justamente mañana vamos a tener un nuevo encuentro de Jóvenes por los Jóvenes, que es una actividad que pensamos con todo el programa y que tiene que ver con espacios de relaciones saludables y de inclusión, donde en cada encuentro se abordan diferentes temáticas. Hemos hablado de medio ambiente, de liderazgo y motivación, de relaciones saludables con el deporte, y, bueno, este jueves y viernes, porque tiene dos modalidades, una teórica y una práctica, vamos a estar con relaciones saludables con las redes sociales, y, bueno, todo ese mundo que por ahí está más vinculado a los jóvenes, a la juventud, y a las problemáticas también que hay dentro del mundo virtual, como el ciberacoso, el ciberbullying, el grooming, y, bueno, hay un montón de temas que vamos a estar trabajando y explicándole a las juventudes este jueves y este viernes. Bien. Y, bueno, ya está en nuestras redes sociales el formulario para los que quieran inscribirse y sumarse, vamos a estar mañana desde las 15 con esta linda propuesta. Gaby, para aquellas personas que deseen solicitar esta ayuda de más por más a este voluntariado, que necesiten, bueno, realizar alguna actividad y quieren contactarse con ustedes, ¿de qué manera lo pueden hacer? Bueno, ellos pueden comunicarse a través del 911, de la línea telefónica. Sí. Allí les van a solicitar algunos datos personales y, bueno, obviamente qué tipo de asistencia es la que requieren. Y, bueno, inmediatamente se van a poner en contacto con ellos los voluntarios para, bueno, coordinar si es el tema de compra de productos. Obviamente, con todos los cuidados, nosotros les proveemos el tapabocas y alcohol para que ellos puedan hacerlo con todas las medidas sanitarias seguras. O si no, bueno, obviamente telefónicamente alguna asistencia en trámites web o acompañamiento. Por ahí vemos que hay mucha gente que está sola y por ahí necesita charlar y conversar un rato. Y, bueno, también pensamos en esas personas que necesitan por ahí tener algún descargo en este momento y poder contarnos lo que están pasando. El apoyo no es solamente para actividades, sino que también emocional y esto está muy bueno. Exacto. Gaby, agradecerte por el tiempo, la predisposición y, bueno, un abrazo grande para todo el equipo. Bueno, no, gracias a ustedes por tenernos siempre en cuenta y poder difundir estas actividades que salen para cuidar a la gente. Y, bueno, un saludo grande a todo el equipo. Hasta la próxima. Gabriel Sindoni, jefe del programa Juventud, contándonos sobre la iniciativa que continúa, que es Más por Más. Nos metemos en noticias y luego la pausa. Dale.